El Gavilán y el Pollito Pollín, el pollito valiente Había una vez un pollito muy valiente Tenía muchos hermanitos, los cuales no eran tan valerosos El pollito se llamaba Pollín En una ocasión, su mamá le dijo Pollín, en la vida cuando tengas algún impedimento o alguien te quiera hacer daño Debes saber que tú eres capaz de defenderte Que no importa si ves todo oscuro Tú eres especial, hijo mío Y todo lo lograrás con fe y perseverancia Cuando te alejes de la granja, ten cuidado con el Gavilán Pues es muy astuto Emplea tu astucia también Pues siempre merodea ese sitio No te preocupes mamá, tendré cuidado Cuando Pollín estaba buscando lombrices por sí solo Pronto se encontraba en el terreno donde frecuentaba el Gavilán Con la esperanza de cazar algo Sus hermanos habían visto todo Y presurosos corrieron con mamá gallina a avisarle Que Pollín estaba en el área del Gavilán ¡Mamá! ¡Mamá! Gritaron todos los Pollitos ¿Qué pasa mis bebés? Respondió la gallina ¡Pollín se fue al lugar peligroso donde el Gavilán siempre ronda! No se preocupen Pollitos, porque Pollín es astuto y valiente Y no dejará que el Gavilán se le acerque siquiera Mamá gallina había inculcado astucia al Pollito más travieso Para que supiera defenderse en la vida Mientras tanto Pollín vio a acercarse al Gavilán con mucha curiosidad Sabía que tramaba algo Hola Pollito Saludó el Gavilán ¿Por qué no te acercas? Quiero decirte un secreto ¿Un secreto? Sí, cómo no Tu abuela será la que se acerque Dijo burlándose Pollín Oye Pollito, no seas grosero Te invito a mi casa Mira esta lombriz Te la regalo Rió Pollín Hasta casi caerse Corriendo voy a hacerte caso ¡Cómo no! ¡Ahorita voy! Pollín reflexionó y pensó que si el Gavilán le regalaba ese alimento Él lo aceptaría Mejor voy donde ti Pensándolo bien Concluyó Al acercarse le lanza una piedra que golpea al Gavilán Quien, aunque valiente y brillante No pudo esquivar la pedrada de Pollín Y en ese preciso momento Pollín le quita la lombriz ¡Gracias por el regalo Gavilán! Dijo Pollín Quien de forma rápida había regresado a un lugar seguro El Gavilán medio aturdido Recobró muy pronto su brillo E intentó nuevamente engañar a Pollín A ver si le hacía caso Pero su astucia No pudo con la astucia de Pollín Y se fue volando Hacia su nido lejano Adiós Pollito Por ahora no puedo perder más tiempo contigo Iré a buscar otras presas Pero no te descuides En cualquier momento puedo aparecer Dijo finalmente el Gavilán Acto seguido Salió volando Pollín se fue caminando tranquilamente a su hogar Y dijo a su mamá Mamá Gracias por aconsejarme siempre sobre los seres del planeta No todos son buenos Eso se sabe Y la clave es saber identificarlos a tiempo También me enseñaste que si confío en mí mismo Todo lo puedo lograr Mamá gallina le dice Así es mi amor Me alegra ver que eres un pollito muy vivaz y valiente Mamá gallina abrazó orgullosa a Pollín Pues el astuto Gavilán No había podido atrapar a su hijo Mamá gallina también educó a sus otros hijos de la misma manera Y hoy día son precavidos y valientes Saliendo airosos en todo lo que emprende Moraleja El valor de la valentía y astucia inculcada durante la niñez Nos enseña cómo defendernos en la vida En la toma de decisiones y en visión Sabiendo identificar el peligro o las oportunidades a tiempo ¡Gracias!